3 minutos pasan de las 9, seguimos en desayunos informales y veníamos hablando del INED y durante el periodo pasado sucedieron varias renuncias al Instituto Nacional de Educación Educativa, el último en dejar el cargo fue el técnico Pablo Cayota, quien aseguró que el organismo había perdido autonomía y que se había roto el equilibrio entre lo político y lo técnico, fue una asociación de 4 o 5 renuncias, la última la de Cayota. Vamos a ver en qué situación está el INED y cómo se prepara para estos 5 años, recibimos a su nuevo presidente Javier Lacida, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bien, bueno, un desafío y decíamos las últimas palabras de Cayota en su momento, ¿con quién se encontró? Fue otro momento aquel, nosotros encontramos lo que más nos importaba, un instituto bien parado técnicamente en condiciones de enfrentar el desafío enorme que significa la emergencia sanitaria para el sistema educativo y para la evaluación educativa. Porque ustedes imagínense lo que es evaluar, ir a evaluar en un centro educativo en esta situación en la que están cambiando y hay variaciones entre escuela y escuela y el INED está iniciando un trabajo de campo para la prueba de aristas primaria en las próximas semanas, a fines de noviembre. Bien, esto estaba en discusión, ¿se hacerlo este año o no hacerlo? Bueno, hubo algunas opiniones, pero hubo una convicción muy grande de las autoridades educativas y de la mayoría del consejo directivo del instituto, en que la emergencia de salud hace que sea necesaria información sobre lo que pasa en las aulas. Es una evaluación de lo que sucedió este año. No es una evaluación de lo que sucedió este año, es una mirada de qué están aprendiendo en noviembre, diciembre de este año, los niños en las escuelas, que no sabemos por qué es una situación absolutamente distinta a todas las anteriores. Entonces, la idea no es solo mirar la evaluación, que es muy importante para la rendición de cuentas, sino en este momento de desafío tan grande para todos los sistemas educativos, es contar con información para poder tomar decisiones de mejora y de enfrentamiento de los efectos muy graves que tiene la emergencia sanitaria, que no son solo en salud, sino que no son solo en empleo, son los más evidentes, sino que son muy fuertes en el Uruguay y en el mundo en aprendizajes, especialmente en aprendizajes de los niños en situación de menores recursos. Sobre todo porque si el año que viene sigue, perdón, quizás en la pausa haya una posibilidad de corregir, porque esto no va a terminar, digamos, eso va a terminar ya, el año que viene va a empezar así. Y hay muchos estudios en el mundo que muestran que cuando los sistemas educativos, las escuelas, los docentes, tienen información y usan información sobre lo que están aprendiendo sus estudiantes, mejora muchísimo la práctica educativa. Entonces, en este momento la decisión fue con mucha convicción de que se necesita, aunque uno diga, bueno, hay que hacer todo el esfuerzo ahora para que los niños vayan, para que tengan dispositivos y herramientas y espacios para aprendizaje, todos esos esfuerzos son fundamentales, también es muy importante la evaluación, porque la evaluación nutre el proceso de discernimiento de cuáles son las estrategias más adecuadas, las necesidades más urgentes, etc. A propósito de eso, por lo que tengo entendido, las anteriores autoridades del INED habían tomado la decisión en junio de este año de suspender justamente el informe de Aristas de este año, pensando hacer, según se ha manejado en la prensa, otro tipo de evaluación que pueda aislar mejor el efecto de la pandemia, pensando en que el informe de Aristas, si se tomaba en comparación a lo que había ocurrido el año pasado, iba a desvirtuar un poco, o sea, la información iba a estar muy desagregada en qué estaba pasando en cuanto a procesos educativos y qué estaba pasando por el factor pandemia. Luego se renovaron las autoridades y ahí cambia la decisión y se toma la decisión de hacer el Aristas este año como se venía haciendo antes, ¿no? En realidad ya es del consejo directivo anterior, lo que pasa es que algunos miembros siguieron... Cambiaron su posición. Y ahí hubo, en todas las políticas públicas también, no iba a estar afuera la evaluación educativa, frente a la emergencia de salud, hubo que reacomodar todo, hubo que reacomodar el Estado y hubo que reacomodar cómo se pensaba metodológicamente todos los dispositivos de servicio a la sociedad. Y hubo un proceso de reacomodo, de reflexión, de discusión, y a la vez, yo quiero subrayar, hubo una capitalización de una acumulación muy importante que tiene el Instituto en capacidad de evaluar, en rigurosidad, en metodologías en las que uno puede tener mucha confianza. Y la decisión que se tomó fue la que mejor capitalizaba y continuaba lo que se venía haciendo. Después habrá que hacer interpretaciones de comparación que van a ser muy complicadas, pero van a ser muy complicadas en Uruguay y en el mundo. Uno, en todas las series estadísticas, en marzo de 2020 va a tener que poner COVID y reinterpretar toda la información. También la devaluación educativa. Pero además, yo quiero señalar, esto es muy importante en educación porque toca uno de los principales problemas que nos cuesta reconocer, pero tiene el sistema educativo uruguayo, que es la inequidad en la distribución de aprendizajes. El sistema... Uruguay es un país raro, en el sentido que sigue siendo un país con la mejor equidad en los ingresos, en lo que ganamos monetariamente todos los uruguayos, pero es uno de los países de América Latina con más distancia, sorprendentemente, porque uno siempre espera que estos números estén alineados, con mayor distancia entre lo que aprenden los sectores de menos ingresos y de más ingresos. O sea que el problema de salud toca, agrava un problema muy grave del Uruguay. El Uruguay está muy bien parado sanitariamente, está muy bien parado en conectividad. Yo diría, está bien parado en evaluación, tiene un buen sistema que es capaz de hacer pruebas ahora, lo cual va a ser mirado con interés y con respeto en el resto del mundo, pero tiene un problema muy grave de inequidad, que es viejo, no es un problema de hace pocos años, pero está entre los principales desafíos. Y para eso hace falta evaluar y mirar y hacer pruebas y analizar, porque seguramente si le preguntamos a la mayoría de los uruguayos, eso va a decir, no, la escuela uruguaya es una escuela generadora de igualdad, es parte del... No, y la escuela uruguaya hoy no genera igualdad. ¿Es generadora de desigualdad? Sí, yo diría que puede ser discutible, en todo caso, o en el mejor de los casos reproduce las desigualdades de la sociedad. Yo creo que hay evidencia, por esto que yo decía, los ingresos son igualitarios, pero los aprendizajes son desigualitarios, que hacia adelante generan desigualdad, porque nadie gana ni produce lo que no es capaz de generar económicamente. Entonces, en todo el mundo, nos guste o no, en algún momento las retribuciones están de alguna manera, después uno puede encontrar casos, pero en los grandes números asociadas a las capacidades de las sociedades. O sea, no se puede pagar... ¿Por qué las sociedades nórdicas son tan equitativas? Porque tienen mucha capacidad de sus recursos humanos. Entonces, el principal factor de distribución, que es el salario, encuentra trabajadores muy productivos. Cuando decías, perdón, la escuela reproduce la desigualdad, ¿es la escuela pública o la enseñanza primaria? Mira, el INED mira el sistema educativo. Y la verdad que en Uruguay está sobredimensionado la categorización pública-privada. En el Uruguay y en el mundo, la diferencia de la propiedad de los centros dice muy poco sobre la calidad, la equidad, las prácticas, la cultura. Hay centros buenos y centros malos entre los privados y entre los estatales. Hay centros que generan equidad y que generan inequidad entre los privados y entre los estatales. Si yo tengo que hacer una categorización de centro y tengo que evaluar los centros, me dice muy poco la forma de administración. Entonces, hay otros factores, porque no es que no sabemos nada, sabemos muchas cosas. Entre otras, que el sistema educativo en su conjunto, incluido, si uno aislara el sistema público, también el sistema público genera inequidad. Pero sería injusto decirlo y sería poco preciso porque también es el privado. O sea, la inequidad la genera el conjunto del sistema educativo. Y la inequidad que es superior a la de otros países. Sí, de las peores de América Latina. Cuando en otros niveles somos de los mejores en cuanto a equidad, ¿por qué se da? ¿Porque arriba estamos más arriba que los demás y alargamos la derecha? ¿O porque abajo estamos más abajo que los demás? ¿O las dos cosas al mismo tiempo? No, se da porque no estamos bien arriba, estamos mal abajo y hay mucha distancia. El problema más grave es que hay mucha distancia. O sea que no estamos bien en nada, porque no estamos bien arriba y estamos mal abajo. Y la educación uruguaya hoy tiene problemas muy graves, muy graves en términos comparativos. Y en términos históricos somos, para decirlo mal y pronto, algo así como víctimas de nuestros éxitos históricos. El sistema educativo uruguayo es muy difícil cambiarlo porque durante muchas décadas funcionó muy bien. Pero ya hace... Y quedó en el imaginario que sigue funcionando bien y no es así. ¿Y qué pasa con los docentes? Porque además hubo una encuesta también del INED justamente con los docentes y hay muchos que tienen lo que se llama burnout. Y en este año de pandemia me imagino que debe ser mucho peor. Bueno, estamos... La información que tenemos no es exactamente sobre la etapa de pandemia. Es anterior. Es parte de las cosas que vamos a estudiar ahora en esta próxima prueba. Parte del problema es lo que muchos llaman malestar docente. Porque los estudiantes aprenden poco y no es que los docentes se sienten bien con eso. Los docentes se sienten mal, lo perciben. Algunos dejan de enseñar y eso es un problema. Y hay otros que lo siguen haciendo, que persisten en ese esfuerzo. Y cuando ven que especialmente uno ha escuchado, ha estudiado, que en los sectores de menores ingresos es muy duro entrar a un aula. Pero no por un problema de los niños o de los adolescentes, y no por un problema de los docentes. Por un problema que no hemos creado las condiciones adecuadas para que de acuerdo a las necesidades de esos niños y adolescentes puedan existir procesos de aprendizaje. Que tienen que tener ciertas características diferenciales, propias, adaptadas a esos niños y adolescentes. ¿Y eso cuánto puede llevar? Eso lleva tiempo, pero se puede empezar ya. Y yo creo que es una muy buena noticia la ley de presupuesto. Nosotros, además, nos alegramos mucho. Antes de asumir nosotros, el CODICEM consultó al INED para formular las metas, lo cual es excelente en la articulación entre política y evaluación, manteniendo la independencia del evaluador, que el evaluador pueda decir la mejor manera de formular las metas es esta. No define la meta, porque la meta la define el decisor de la política educativa. No le corresponde al INED. Pero que... Que es otro gran tema en Uruguay, perdón, paréntesis. ¿Quién decide las políticas educativas? Bueno, también no me quiero meter ahí, porque sería para otro programa. Exactamente. Pero yo sí quiero subrayar un hecho muy positivo, que es el CODICEM, cuando elaboró, que en mi opinión es una muy buena propuesta, muy precisa, de presupuesto, convocó a técnicos del INED y les dijo, de acuerdo a la información que tiene el INED, el INED, de acuerdo a los indicadores que va recolectando, de acuerdo a las pruebas que aplica, cuál sería la mejor manera de formular las metas. Y eso lo tomó como insumo para definir las metas. Y eso va en la buena dirección. ¿Qué pasa? Perdón, Nico. Sí, bueno, gracias. Es muy amable. Parte de la discusión respecto al INED, sobre todo durante el periodo anterior, o en su primera etapa, estaba referida a los equilibrios entre los políticos y los técnicos, o mejor dicho, sobre la independencia técnica del INED. Se dijo mucho que las evaluaciones estaban a cargo de los propios evaluados, dada la conformación que tenía el directorio del INED, donde habían integrantes del Ministerio de Educación y Cultura, integrantes del CODICEM, integrantes del UDELAR, e un integrante de la educación privada. Eso se cambió en la ley de urgente consideración. Ahora, el núcleo central del INED está conformado por tres integrantes, que son todos designados por el Poder Ejecutivo. ¿Se solucionó ese problema de los evaluados y los evaluadores un poco entreverados, o en realidad se replicó con otro esquema, pero donde se terminan teniendo los mismos problemas? Yo creo que dimos un paso y aprendimos. El tema de la oposición de intereses, de cómo contemplar que uno no se evalúa a sí mismo, es un problema en todas las políticas públicas, en todo el mundo, también en Uruguay. Y esto es un paso en la buena dirección. Ustedes antes entrevistaron al comisionado parlamentario para las cárceles, que para mí es una excelente experiencia uruguaya de independencia en la evaluación. Probablemente sea de la mejor y de la que más tenemos que aprender, porque además es una experiencia en la cual ha habido gran acuerdo político. A Juan Miguel Petit lo designaron hace poco con acuerdo de todo el mundo. Lo digo porque tiene que ver directamente con lo que tú preguntabas. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno de la evaluación? A mí me parece que avanzamos un paso en la buena dirección, muy importante justamente por lo que tú decías, porque los evaluados dejaron de estar en el gobierno. El gran evaluado es la ANEP, el gran gestor de la educación. Eso era la pregunta, hacia ahí creo que iba la inquietud hoy de Leonardo cuando decía, ¿quién tiene que tomar las decisiones en educación? La mayor parte de las decisiones de gestión de la educación en Uruguay la toma la ANEP. De todos modos estamos en un contexto en el cual la educación ha sido parte del debate político, es un compromiso del gobierno que es ahora quien determina a quienes van a hacer las evaluaciones y por otro lado estamos en un proceso en el cual el MEC va a tener más injerencia en, por ejemplo, en los objetivos educativos, en las metas educativas de las que hablábamos recién. Sí, pero es verdad el MEC y esto va en la línea de lo que planteaba antes Leonardo, nosotros muchos opinamos, otros opinan no que no, pero muchos opinamos que es bueno que el MEC tenga más injerencia, pero eso no cambia, no es posible modificar el artículo de la Constitución que dice que la educación la gobierna un consejo autónomo. Entonces, el gran evaluado es ese consejo autónomo. Y yo quiero además subrayar, no es que los evaluados salgan de la conversación, no toman la decisión, porque se crea un consejo consultivo con competencias no obligatorias, no vinculantes, como dicen los abogados, pero que obligatoriamente nosotros desde el Consejo Directivo del INEP tenemos que consultar. En el que va a estar la ANEP, van a estar los privados y van a estar también, eso me parece que se enriquece, otros actores de educación no formal o que están afuera de la ANEP, que son muy importantes también para poder evaluar la educación. A mí me parece que dimos un paso muy bueno en la buena dirección, que es separar los roles de juez y parte. Y habrá que aprender, y habrá que ver si hay que dar nuevos pasos, habrá que ver cómo define el rol. El rol más fuerte del Ministerio de Educación va a tener que ser en articulación, por ejemplo, en formación docente, que se propone avanzar muy fuerte. La formación docente no tiene efecto si no cambia la práctica docente. Y la práctica docente, que es lo que en definitiva nosotros tenemos que evaluar, es responsabilidad, sigue siendo responsabilidad de la ANEP. Lo que no quiere decir que hoy el Ministerio de Educación está planteado en la Ley de Urgente Consideración y después en la Ley de Presupuesto, no vaya a ser una contribución que yo creo que es muy bienvenida, porque además la educación superior es un tema de la educación terciaria, es un tema de competencia fuerte del Ministerio de Educación, a la mejora de este factor tan crítico. Pero yo no veo un menoscabo, sé que ha habido discusiones al arreglo institucional del INED. siempre podría haber habido otro mejor, creo, pero yo insisto, este es un paso muy significativo y un avance, como fue un avance el primero que nos permitió hacer un montón de cosas al país durante todos estos años, a partir de las cuales hoy podemos decir, nosotros asumimos anteayer y en 15 días hay una aplicación fuerte de pruebas. O sea, esto tiene que ver con solidez institucional. Bien, no quería dejar de preguntar su opinión porque estamos hablando de la brecha educativa y este año de pandemia y hay mucha gente que está pidiendo la presencialidad. Se habló de la obligatoriedad y ahora, ¿qué pasa con la presencialidad? Lo que pasa es que eso es un tema de educación y de salud y el equilibrio y la atención es muy complicada y tiene que hacerse considerando las dos dimensiones. A nosotros lo que nos toca es decir, miren, hay costos importantes de aprendizaje y además distribuidos desigualmente. Nos consta que el gobierno lo está teniendo en cuenta en la evaluación, pero es una evaluación muy complicada porque no es solo lo que ocurre adentro de las aulas, sino todo el movimiento social que hay en torno a las escuelas. Entonces, todo eso tiene que... El impacto en transporte, en movilidad, etcétera, todo eso estoy seguro que se está evaluando. Uruguay está haciendo un trabajo muy riguroso. Yo no me animo, yo entiendo y me parece muy bueno que los padres, las familias digan nosotros queremos presencialidad. Me alegro mucho de eso porque además demuestra una voluntad de que los hijos vuelvan a las aulas. Pero lo dijo también, por ejemplo, el director del Instituto Paster, diciendo, bueno, como tenemos hoy las cifras de los menores que son contagiados, de qué forma, si ellos contagian o no, podemos decir que el protocolo podría tener ahora otra distancia para que puedan volver. Fue uno de los que habló, Batiana. Sí, sí, sí. Pero a mí, para dar una... llegar a una conclusión sobre cuál es la medida más conveniente y además es una cosa que cambia minuto a minuto, me falta muchísima información. Javier Lazida, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los principales...